Y mientras un festival es de San Cuartín, no se entrega a alguien representativo de la ciudad de Nueva York, es muy difícil que tenga acogida. Uno de los ejemplos que nos daba aquí, que es cuando se presentó a Enrique Vuelvo. Súper conocido. Conocido hasta a los que no les gusta la música salsa. Y se llenó el parque. Estaba totalmente lleno. En otras ocasiones se ha traído aceres, se ha traído aire en la banda. Y va uno, cuarto público, ve 200 personas, andan maravillosas. Pero ¿cuál es nuestra cultura? ¿Tenemos que se traer salsa al parque o pase en la cultura que nos rodea a nosotros? Acá le van a ayudar a un grupo desconocido a que se presente en una feria. Sino grupos que vengan, que se entren dentro de la cultura de ellos. Intentar culturizar al pueblo teniendo orquestas que la gente no conoce, eso no se va a lograr. ¿Ya? Ese es un proceso paulatino. Y hay que tener conciencia por parte de todos los velómanos que hay que apoyar a las bandas de Bogotá, hay que apoyar a la gente, hay que comprar cines originales. Yo sé que los que ya estaban en 3000, yo los compro. ¿Ya? Pero hay que sacar 3000 cuando salga un CD de la 33, la corvoción de todas esas orquestas. Son músicos que están trabajando, que se están esmerando y así sacamos arriba todo este movimiento. O sea, hacer parte depende del público. Si nosotros no hablamos público, no explicamos a la gente de eventos como este. A los eventos que se dan en las diferentes zonas, en los parques, en el evento de coleccionistas, es muy difícil de que la alcaldía le meta dinero a algo que no, lo va a disfrutar una buena cantidad del público. Entonces no le echemos el pato nosotros al instituto, ni a la secretaría, ni a la filarmónica. Lleguemos el pato nosotros, Rigo, que nos hemos encargado de sesgar un poquito de este movimiento. En lo de melómanos y coleccionistas, este año cumplimos 10 años. La verdad no es una tarea nada fácil. Las críticas que hemos tenido en un comienzo han sido un poco destructivas y lo que decía el compañero Quique, esto es para fortalecernos. Nosotros decíamos que realmente lo de melómanos y coleccionistas es una convocatoria abierta. Eso lo hace la fiesta filarmónica a través de una convocatoria abierta y siempre somos las mismas tres personas las que pasamos el proyecto y los que estamos enfrente colocándonos la camiseta. Y la verdad este es un camino que queremos dejar con mis dos compañeros abiertos porque el día de mañana pues obviamente por razones de pronto no podemos continuar y es un camino que estamos dejando a las nuevas generaciones para que continúen. Pero de pronto un género musical de Puerto Rico que no es muy trabajado en los bares, discotecas en la plena y es un ritmo muy sabroso. Aquí se destaca Marlin Santiago cantando, está entre los artistas que lo acompañan está Giovanni Hidalgo, está el negro Hernández en los timbales y el director de la orquesta Luis García. En esta oportunidad le voy a presentar a Rubén Panamá Blades. Este es un video que se grabó en el año 1984 en Lima, Perú. Tiene algo bonito y es que la primera versión de la canción la interpretan como versión original con el maestro Mancho Pedraza que parece que me ha pasado en el video. Es el formato de E6, obviamente Rubén Blades, E6 del Solar y se llama todo bueno. Nosotros tenemos a la vez tres programas de radio en la misora Mariana que hacemos uno de la pictorra, otro de Noches de Estrellas. Entonces los invitamos a que hagan parte de esta asociación. Esto queda en la calle 166, número 2234, teléfono 6716965. Recordando un poco a Per Prado, prácticamente una de las últimas formatos que tuvo una orquesta grande con gente de México, pero siempre estaba lógicamente la dirección de él que le daba todo ese toque calibeño, ese toque antillano. Esto pues es más o menos de la década del 50. También aparece uno de los grandes cubanos que prácticamente desde niño se fue para México. Se llama Consejo Valiente. Consejo Valiente es el mismo Acerina. Y formó también un formato especial, la banzonera. Le ha dado al mambo un sentido. Una cosa era el mambo en Cuba, otra cosa era el mambo en Nueva York. Se trabajaban en los formatos rítmicos, pero las partes armónicas y milóricas fueron cambiando por el paso del tiempo, la influencia de ellas en la ciudad de Nueva York fue notable. Uno oye un mambo de Pérez Prado o de la Reversa y lo compara con uno de Machito. Y te cuento por verlo, es otro cuento. Entonces siempre las sociedades han ido cambiando las estructuras. Esto es un concierto de Machito en el año 1982 en Puerto Rico. Aquí se presenta solamente Chao y Palmié con la orquesta de Machito, con la orquesta que llevan para el lanzamiento de algún de ese fuegos pirotérico, los fireworks, si lo conocen donde viene Soy Salciano. El video que les voy a presentar a continuación se dio la orquesta que viene en formato de Big Bang y el numerito es el tiempo de Mapo, se llama Avísale a mi Contrario. La orquesta es la orquesta de los gigantes latinos dirigida por el maestro José Madera Jr. y lo muy interesante del número es que invita a este número especialmente al maestro Tito Rodríguez Jr. que en este concierto se hizo en honor a los tres grandes del Paladio Machito, Tito Rodríguez y Tito Puente. Pero aquí los que tocan son los hijos, los tres juniors. En el video anterior vimos a Mario Grillo Jr. tocando el timbal. En este mismo video no sale porque Tito Rodríguez y Tito Puente son timbaleros ambos. Por ahí sale el gigante Tito Rodríguez Jr. que van a ver en el timbal. Esto fue grabado aproximadamente para el año 2006, después de la grabación que se dio en el Blue Note. Bueno, me encuentro en los tres. En el 2005 fue esa grabación, este video es del año 2006. Avísale a mi Contrario. Vamos a escucharla. Costa, Caribe, Orestal. Espero que les guste. Conozco Molinares y tal compositor colombiano. Les voy a presentar un videito de Tito Rodríguez titulado El agua de Belén. Este video lo grabó cuando Tito Rodríguez tenía el show de televisión. Carlos Alejandro es mi nombre. Soy amigo colaborador de Naborí, San Zavar, en Suba. Amigo y también colaborador de Comisora Suba al Aire, 88.5 en FM. Próximamente van a hacer la cobertura. Así que estamos detrás de ese apoyo, obviamente, del Distrito de la Casa de Cultura de Suba. Hemos traído algunas cositas y veo la oportunidad de presentarles algo ya más moderno. La Spanish Harren Orquesta la dirigía, como todos ustedes o muchos saben, por el gran pianista y alegrista Oscar Hernández, antiguo pianista de la orquesta de Rubén Blades, luego los jóvenes del barrio, si mal no me equivoco. Y ahora, pues, la Spanish Harren Orquesta se especializa por tener en su nómina a una cantidad de músicos muy talentosos. Entre los músicos Jimmy Bosch, Mitch Fromman, cantantes tan duros como Rey de la Paz, Frankie Vásquez. En fin, tiene una nómina verdaderamente lujo. Este concierto se encontré en el año 2006 y el tiempo de Cha 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 para gozar. Me voy a gastar un poco también de la historia, pues, yo soy propietario de la Ori y San Zavar. Trabajé en Quiebra Canto casi 10 o 11 años. Programé en el Tunes del Ritmo. Tuve un programa de videos, precisamente, apoyando los videos para que la gente, lo visual, lo aprende más rápido también. Estuvo Jaime Zandón, me acuerdo, también me invitamos a un programa, ya estuvo conmigo en el programa de Seria Cruz. Estuvo acompañándome allá con Jairo Alonso. Y otras personas que invitamos, Quique Sánchez, también estuvo por allá, estuve. Me voy a dejar un video que no sé, ustedes, lo voy a dejar a concepto de ustedes. El concepto es porque es un jam, decimos nosotros los haceros, una improvisación. Es el maestro Michel Camilo, que hace las bandas sonoras de muchas películas en Hollywood. Es una persona latina, que es considerado también uno de los mejores pianistas actualmente y uno de los mejores pianistas en el mundo. Y el maestro Giovanni Hidalgo, que tuvo la oportunidad de tenerlo acá en Colombia, que es considerado también el mejor del mundo y también el más rápido. Igual que con Michel Camilo en el tiempo, Giovanni Hidalgo en La Congra. Entonces vamos a ver la calidad de los músicos, siendo dos músicos, cómo hacen lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen, un bastidor bien tenaz para que vean el nivel en que ellos están.